Y bueno, La Negra nos dejó tarea, recibir una amiga. Una linda tarea, ¿no? Sí, recibir una amiga. Está con nosotros la doctora Adriana Arpini. Gracias por venir, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto verte. Y la idea es que le cuente a la audiencia, nos cuente a nosotros, esta cuarta cohorte de maestría en estudios latinoamericanos, que se iniciará en marzo del año que viene, pero que... Está abierta en inscripción. Está abierta en inscripción y no queda demasiado para... No, hasta el 13 de diciembre. Para cerrarse la inscripción, ¿no? Claro, claro. 13 de diciembre. Bueno, ¿qué año es de maestría? Es la cuarta corte. Nosotros, la maestría en estudios latinoamericanos se inició hace ya una buena cantidad de años. Hemos tenido hasta ahora tres cortes. La tercera corte termina sucursado este año. Y estamos convocando para la inscripción de quienes estén interesados en la cuarta corte de la maestría, que se va a iniciar el año que viene. En principio, se llama cohorte. Cohorte, claro. ¿Por qué se llama cohorte? Se llama cohorte... Una cohorte es la cantidad de alumnos que inician y terminan un determinado estudio. Ah, mira. O sea que si no me inscribo el año que viene, hasta dentro de dos años no puedo hacer la maestría. Porque nosotros no inscribimos todos los años, sino inscribimos por cohorte. Entonces, empiezan a cursar y terminan el cursado. Cuando terminan recién ahí... Recién ahí empieza a inscribirse una nueva corte. Y cada cohorte son dos años. Cada cohorte son dos años. En el caso nuestro, la primera cohorte llevó un poco más de dos años. Como era lógico, una cosa nueva estaba recién organizándose. Pero ya desde la segunda corte hemos empezado a trabajar en el lapso de dos años. Cada corte. Eso no quiere decir que terminen ahí, porque terminan de cursar, pero todavía queda el trámite de hacer la tesis y presentarla, que normalmente debiera llevar unos dos años más. A veces lleva un poco más. En principio, para que las expectativas sean las correctas, ¿inscribirse o pueden inscribirse graduados? Sí. Únicamente. Sí, es un estudio de posgrado, es una carrera de posgrado. De manera que solamente se pueden inscribir personas que tengan un título de grado. Ya sea que lo tengan en una universidad o en un instituto que otorgue títulos de grado con una cantidad de horas que sea equivalente a un estudio universitario. Esto, a ver, se me ocurre que puede ser de repente un ingeniero. Un ingeniero, podrías decirlo. Sí. No tiene que ser un graduado en ciencias sociales. Y de hecho tenemos graduados en las cosas más diversas. Tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos comunicadores sociales, por supuesto procedentes de carreras sociales y humanísticas. Tenemos muchos, pero no necesariamente. Pero de ciencias duro podría ser perfectamente. Sí, 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 perfectamente. Sí, sí. Siempre dicen que por ahí la maestría es como la carrera, es cuando, o sea, uno elige una maestría y es como lo más cercano en realidad a lo que quiere hacer. Es lo más vocacional. Es lo más vocacional, exactamente. Exactamente, por ahí no tiene nada que ver con la carrera que hiciste de grado, muchas veces. Sí, a veces tiene que ver, a veces no. Pero sí, en el caso de esta maestría, lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de las tres cortes es que realmente quienes se anotan lo hacen con una profunda vocación. Estas áreas que figuran en el folleto que tenemos aquí en la mano, ¿van cambiando en cada corte? La maestría está estructurada, te cuento, está estructurada en un ciclo común que abarca materias de formación general, todas sobre temas de América Latina y un ciclo de formación metodológica. Todo eso comprende el primer año y una pequeña parte del segundo. Y luego empiezan los ciclos de las orientaciones. Nosotros, para la cuarta corte y también en la tercera corte, abrimos dos orientaciones, en general guiándonos por las preferencias de la gente. La orientación en cultura y comunicación y la orientación en gobierno y relaciones internacionales. La maestría tiene también una tercera orientación, que está orientada a los temas de sociedad y Estado. Pero es la orientación en la que, por lo menos hasta ahora, han demostrado menos interés. Y bueno, por razones presupuestarias no podemos tener las tres orientaciones abiertas al mismo tiempo. Entonces, cada año decidimos qué orientación, cada corte decidimos qué orientaciones se van a abrir. Así que, en esta corte, orientación en cultura y comunicación y gobierno y relaciones internacionales. Me decías, o nos decías fuera del micrófono, que hay un gran interés en postulantes extranjeros. Sí, sí, efectivamente. Ya desde la segunda corte empezamos a tener estudiantes extranjeros, principalmente venezolanos, colombianos y brasileros. Y en la tercera corte hemos tenido también chilenos y hemos tenido estadounidenses. Justamente ahora, en los primeros días de diciembre, van a defender su tesis de la maestría dos estudiantes que venían de Estados Unidos. Pero con un gran compromiso por la problemática latinoamericana. ¿Qué temas eligieron? Bueno, una de las tesis que hizo una chica es sobre el tema de la malinche como símbolo cultural mexicano. Y el otro tema que lo hizo un muchacho es, tiene un título muy interesante, se llama el conflicto gastropolítico, se llama así, la chipá y la soja. El conflicto gastropolítico en la frontera agroexportadora del Paraguay. Y ha estado haciendo trabajo de campo con los grupos de campesinos paraguayos. Y realmente, bueno, vamos a ver, tiene que defenderla todavía. Pero interesantísimo. Interesantísimo el tema. Muy bien, sí, sí. Además, que creativo también. Muy creativo. ¿Él también norteamericano? Norteamericano, sí. Mirá vos, sí, hay una cosa. Se ha puesto de moda Latinoamérica un poco, ¿no? Para el primer mundo. En realidad, Silvia me da pie para preguntarte, aprovechando esto, si se ha puesto de moda o es que hay una especie de cambio de paradigma entre civilización y barbarie. Porque esto nació como que la civilización era allá y la barbarie era acá. Claro. Yo no sé si habrá un cambio de paradigma. Lo que sí sé es que en los últimos años la historia ha demostrado un potencial en todos los ámbitos, económico, cultural, en fin, incluso político, de América Latina. Y esto se acompaña, digamos, el interés por los estudios latinoamericanos, ¿no? ¿Hay un límite de postulantes? ¿Tienen cupo? No tenemos un cupo prefijado. Estimamos que para cada corte un número adecuado, digamos, para la corte oscilaría entre 40 o 45 personas. ¿Y cómo ha sido entre las tres cortes anteriores? Sí, más o menos hemos estado en esos números. En algunas cortes un poco menos. Bueno, también se produce cierto desgranamiento, pero en general hemos tenido entre 35 o 45 personas. ¿Cuáles son los, me gustaría saber, que le cuente la audiencia, los docentes que dictan? Sí, algunos. Algunos, claro. Los más importantes que dictan la maestría. Bueno, por ejemplo, Historia Política, Social y Económica de América Latina es una materia que está a cargo de Waldo Ansaldi. Quiero decir que muchos de los docentes de la maestría no son de Mendoza, otros sí son de Mendoza. Nosotros hemos privilegiado en ese caso la calidad, ¿cierto? Antes que la cercanía o la proximidad. No es geográfica la elección. No es geográfica la elección, no. La calidad y muchas veces también el compromiso con los estudios latinoamericanos, ¿no? Después, Economía Política, por ejemplo, la dicta Silvia Morón, que viene de Córdoba. Waldo Ansaldi viene de Buenos Aires y es muy conocido por sus trabajos en torno a la cuestión latinoamericana. Otras materias como Sociología de América Latina sí la ha dictado una profesora local, que es la doctora Fernanda Beigel. Problemas filosóficos de América Latina o latinoamericanos la ha dictado en las cortes anteriores Estela Fernández y este año la dictó Dante Ramaglia. Bueno, después en las orientaciones, en la orientación de Cultura y Comunicación, por ejemplo, Culturas Populares en América. Cultura, Ideología y Política es un seminario que lo ha dictado Parisi durante las primeras cortes y en la última corte lo dictó Marcos Olalla. Literatura, Sociedad y Sociedad en América Latina ha estado a cargo de Gloria Ginza. Bueno, tenemos un repertorio de profesores muy interesantes. Esto tiene un costo, nos contabas, un costo que se puede prorratear en los dos años. Sí, efectivamente. Bueno, ustedes saben que los estudios de posgrado en la Argentina se tienen que autofinanciar. Son todos, sí, arancelados. Son todos arancelados. De manera que para poder solventar los gastos de los pasajes, de las estadías, en fin, y administrativos de la maestría, necesariamente tiene que tener un costo. Nosotros hemos fijado un arancel que, hasta donde sabemos, es el más bajo en los estudios de posgrado de toda la universidad y la posibilidad de ir pagándolo en cuotas a lo largo de los... Claro, digamos que es accesible la maestría. Sí, 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 es una maestría accesible. Yo no sé si hay créditos para eso, si hay alguna manera de... Hasta donde yo sé no hay créditos. Sí hay posibilidad de acceder a becas, pero hay un problema. Es más fácil a los extranjeros acceder a becas que a los locales. Como que acá todavía no tenemos muy aceitado el sistema de becas para estudios de posgrado. La universidad misma hace esfuerzos, pero están fundamentalmente dirigidos a su propio personal. Adriana, ¿la fecha de inscripción es hasta el 6 de diciembre? No, es hasta el 13. Una semana más. Sí, estamos recibiendo las inscripciones hasta el 13 de diciembre. Si un graduado se gradúa el 12, defiende la tesis del 12, no puede el 13 irse a inscribir. Sí, sí puede ir a inscribirse el 13. Pero bueno, ese es un caso excepcional también. También podemos analizarlo. O sea, se puede ver eso. Sí, sí, sí. Le contamos, estoy leyendo, ¿no? Le contamos que son dos años de cursado presencial. Son dos años de cursado presencial. Quincenal. Se cursa cada 15 días, sí, quincenalmente. Y el cursado es los días jueves, viernes y sábado. Los jueves y viernes por la tarde, por supuesto, y los sábados por la mañana. Por la mañana. Son 18 seminarios de 30 horas cada uno. Y después presentar la tesis. Claro. Una vez que terminan el cursado y han aprobado las materias, los alumnos presentan su proyecto de tesis y su director. Y tienen un lapso de dos años más para completar la tesis. ¿Cómo se contacta la gente con ustedes? La gente se puede contactar acercándose personalmente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales todos los días por la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde. O bien llamándonos por teléfono. ¿Puedo decir algunos teléfonos? Todos, lo que puedas. Bueno, los teléfonos, es el teléfono de la universidad. 413-50-00. 413-50-00. Y los internos son 2066, 2065 y 2014. O bien al celular, este es el más interesante, 155-179-227. También tenemos direcciones de mail. A ver. La dirección de mail de nuestro secretario administrativo, mutisale.gmail.com O bien mail.uncuyo.gmail.com Y el otro es el más difícil, dicen. Y el otro es el más difícil, alemutis.fcp.uncuyo.edu.ar Ese es institucional. Ya que estamos... Pueden consultar en la página web de la universidad, en la página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la pestaña posgrado, pueden entrar y ahí encontrar toda esta información que estamos comentando ahora. Que ahí salen todas las materias, que están buenísimas todas las materias. Es triple, a ver, la página es triple. La página es triple.w.fcp.uncuyo.edu.ar Antes que se nos vaya el tiempo, tu percepción del tema de la comunicación, que efectivamente fue una carrera que se puso de moda en determinado momento y que hoy tiene, según y esto ya aventuro yo, una especie de cosa, tiene tantísima importancia en el desarrollo de la sociedad argentina. Sí, mi percepción sobre el tema de la comunicación, más allá del problema de la comunicación en América Latina. Sí, o más acá. Quiero decir, dejando de lado el tema de la maestría, a mí me parece que es fundamental el tema de la comunicación, me parece que es fundamental la democratización de los medios de comunicación y, bueno, la posibilidad de que todos puedan acceder a los medios. En ese sentido, creo que sí, a nivel latinoamericano se están haciendo avances importantes, por una parte mediante legislaciones específicas, mediante las nuevas legislaciones sobre los temas de comunicación. Concretamente aquí en Argentina, concretamente aquí en Argentina, y también mediante la generación de formas alternativas, ¿no?, de comunicación. Sí, sí, a mí me parece que en ese sentido, lo que yo he podido percibir en muchos de nuestros países es que hay una, podríamos decir, una movida muy interesante, ¿no?, respecto de las radios alternativas, las televisoras alternativas, los periódicos alternativos, la prensa escrita alternativa, que es muy interesante, y bueno, y los usos de las nuevas tecnologías, y la potenciación de los medios públicos en toda América Latina también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, sí, sí. Bueno, así que ya saben, nosotros nos quedamos con material, por las dudas que llame alguien o quiera comunicarse, pero www.fsp.uncu.edu.ar, ahí hay una pestaña que es posgrado. Posgrado. Posgrado, están todos los datos que dio Adriana, pero escritos ahí, de manera que están todas las posibilidades para acercarse. Y es, creo que yo, creo que es una oportunidad imperdible para graduados, ¿no? Sí, es muy interesante, la verdad que yo, bueno, a mí me apasionan estos temas, pero creo que... Como que son la directora de la MFB. Pero creo que son temas que le pueden interesar a mucha gente y que, aun cuando puedan parecer complicados o difíciles, se pueden ir salvando los obstáculos y realmente uno llega a entusiasmarse. A mí además me parece como un aporte fenomenal de la academia para seguir consolidando ese puente entre la academia y la sociedad, digamos, ¿no? Me parece que esto es importantísimo. Y además para abrirnos a esta problemática tan importante que es América Latina, ¿no? En todos sus aspectos. Además de sentirla, entenderla. ¿Las tesis se publican en algún lugar o...? Ah, bueno, qué buena pregunta que me has hecho. Justamente para el año que viene, para la inauguración de la Cuarta Corte, tenemos previsto también inaugurar una revista electrónica de la maestría, donde se van a publicar trabajos, por supuesto, seleccionados y evaluados previamente de los estudiantes y también se van a publicar ahí resultados de las investigaciones realizadas en el marco de las tesis. No las tesis completas, pero sí los principales resultados de las tesis. La aspiración nuestra es que en algún momento tengamos un presupuesto que nos ayude a publicar las tesis o las mejores tesis, en fin, ¿no? Pero, ajá, si no, nos acercamos a la biblioteca de la facultad y las podemos encontrar. Y ahí están las tesis, sí, sí. Bueno, pero está bueno esto de la revista digital, ¿no? Sí, está buenísimo. Entonces, ¿a partir del año que viene? A partir del año que viene, sí. Bueno, ¿nos vas a avisar? Va a estar funcionando. Por supuesto, podemos hacer una presentación de la revista. Buenísimo. Bueno, acá hay un auditorio fantástico incluso. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muy bien. Gracias por ver el video.